¡Hola! Buenas tardes. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Muy buenas, buenas noches a todos. Estábamos hablando de ti. El mensaje más importante va dirigido a vosotros. Gracias a todos los que componéis este colectivo maravilloso, que es el de nuestro club de empresas, por estar hoy aquí. La verdad es que es una delicia ver esta sala llena. Sois orgullo del Sevilla Fútbol Club. El santo y señal de este club son tres cosas. Los pilares son tres cosas. Un sentimiento y una pasión. Una sana ambición sin límite. Y una visión de futuro. Muchas gracias. Un año más de participar en este gran evento, que nos permite mantener nuestra relación profesional y reencontrarnos con grandes amigos, que no es fácil hacerlo en el día a día actualmente. ¡Aplausos! 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 Y con toda esta gente tan maravillosa, ¿eh? ¡Sí! ¡Aplausos! 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 Un buen dúo, ¿eh? Sí, sí, sí. Para hacer Magallanes nos llegó, ¿eh? Yo primero me voy a montar... Tú me montó en el tabulete. Tú me montó en el tabulete. ¡Ja, te monta! Buenas noches. Ya decía que esta noche iba a haber muchas sorpresas, que esta noche íbamos a tener... Pues estamos en Isla Mágica y evidentemente tenemos que adaptarnos al entorno. Tenemos que mimetizarnos también con el entorno en el que nos encontramos, en este fuerte. ¿Cuáles son las herramientas del Club de Empresas para conseguir estos objetivos? Tres, dos, uno... Ganadores del primer juego de esta noche. Tendremos muchos más. Y al fondo... Posada de Cortegana en la Sierra de Huelva. La verdad es que os lo recomiendo, ¿eh? Es una auténtica maravilla. Y ya decíamos, vamos a tener varios juegos y premios más que interesantes. Y María Jesús como tercero en el centro para poder participar en la encuesta. Si llegamos, permanecemos atentos y llegamos en las pantallas. Si hubiera, igual que hacemos fieles de Nervión, fieles del Club de Empresas, sería para Luis Castro. Por favor, Luis. Por favor. Un aplauso para ambos. El vicepresidente del Sevilla, José María del Nilo Carrasco, les hace entrega de una placa de reconocimiento por su entrega, por su colaboración, por su apoyo siempre constante al Club de Empresas. Fuerte abrazo para ellos. Quiero dar las gracias a todos los empleados del Club que en este tiempo han contribuido a que nuestro Club de Empresas esté compuesto hoy por más de 300 compañías que invierten en el Club en todas sus líneas de negocio. Por supuesto, también quiero dar las gracias a todas esas empresas por la confianza que muestran en nuestra entidad. Seguir apostando por el Sevilla Fútbol Club porque el Sevilla Fútbol Club nunca os va a decepcionar. Estamos muy orgullosos de ser vuestro punto de encuentro empresarial y miramos al futuro siempre con la ilusión porque queremos seguir haciendo empresa. Muchas gracias.